Hola, hoy quiero hablarte de medición, de 5 métricas claves y de un método, el método ARR. Hace unas semanas tuve la suerte de compartir, estar en varias sesiones aquí en la ciudad de Toronto, en Canadá, con distintos profesionales del mundo del marketing digital y de los negocios de Silicon Valley. Y uno de ellos fue Dave McClure. Dave McClure es el fundador de la empresa 500 Startups. Es una empresa que apoya e invierte en distintas Startups. Y contó un método que me llamó mucho la atención, por su simpleza, pero realmente porque muchas veces lo que tenemos es que reducir la complejidad de las cosas. Y habló del método ARR, un método basado en 5 fases de medición y que básicamente lo que pone en primer lugar es la extracción de valor de los datos, es decir, los insights, y en segundo lugar, la cantidad de datos. Estas 5 métricas claves para trabajar sobre tu negocio son Acquisition, Activation, Retention, Referral y Revenue. Empecemos por el primero, Acquisition. El objetivo es centrar nuestras mediciones en el microanálisis, en microconversiones concretas, de acciones determinadas por canal, es decir, algo tan sencillo como el número de personas que ven un vídeo o que visitan determinado producto en nuestra web y dependiendo de cada uno de los canales. Puede ser Facebook, puede ser Twitter, puede ser email marketing, puede ser acciones de publicidad digital en Google AdWords, lo hacemos todo por canal. Y todo esto lo puedes medir muy sencillamente con la herramienta de analítica Google Analytics. La segunda fase, Activation. Aquí lo que vamos a medir son las conversiones por canal. Por ejemplo, cuando un usuario completa un formulario web. Y aquí lo que hacemos es ya pasamos de un visitante anónimo del que no tenemos nada a un lead, un dato o un potencial cliente donde ya tenemos sus datos. Por lo tanto, aquí lo que debes medir es el ratio de activación, que es una fórmula que calculamos donde dividimos el número de activaciones entre el número de visitas. La tercera fase es Retention, donde nuestro objetivo es generar clientes fieles. Porque una venta inicial sin una recurrencia posterior en el tiempo, dependiendo del ciclo de ventas de cada uno, de recurrencia de cada uno de los productos, la verdad es que tiene muy poco valor. Por ejemplo, imagínate que estás vendiendo zapatillas de running para runners, para gente que corre, y sabemos, me invento el dato, que el tiempo media de un usuario que está corriendo con estas zapatillas, el tiempo media de vida de las zapatillas es de 8 meses. Bien, perfecto. ¿Por qué no haces todo el seguimiento para que a los 8 meses esa persona reciba una oferta segmentada? Porque probablemente, es muy probable que alrededor de esas fechas necesite cambiar de zapatillas. Todo esto lo podemos medir también, por ejemplo, con Google Analytics, con el llamado análisis de cohortes, que te da un poco la recurrencia de todo ello. Pero, insisto, todo depende de la medición que tengas que hacer, si es un producto físico, si es un producto online. Referral. El objetivo aquí es la escalabilidad del negocio. Si en el paso anterior los datos de retención son buenos, generemos a partir de esa retención referidos. Por lo tanto, apóyate con distintas acciones en tus clientes para que te refieran a otras personas que están en su círculo más cercano o en su entorno, llegar a más gente, conseguir nuevas ventas y nuevos clientes a un precio mucho más reducido. Por ejemplo, hay muchas empresas que utilizan esto con unos ratios muy buenos. Una de ellas es la empresa, por ejemplo, Uber, ¿no? Donde, seguro que si eres usuario has visto que tienes un código donde puedes compartir con tus amigos, donde tu amigo se lleva X dinero en viajes gratis y tú también. Bien, pues piensa cómo puedes implementar esta estrategia para tu negocio. Y la quinta fase, Revenue. Aquí directamente medimos los ingresos generados, pero es importante que midamos estos ingresos por cada uno de los canales, no totalizado. De esta manera podremos saber qué canales nos están reportando una mayor rentabilidad y con ello replantear la inversión de nuestros presupuestos en marketing para obtener una rentabilidad mucho mayor de todas nuestras acciones. Como puedes ver, el método ART es un método sencillo, de fácil implementación, que puedes realizar con herramientas que son de fácil adquisición y que sin lugar a dudas, si lo implementas con toda esta simpleza que tiene, te dará unos resultados muy buenos a la hora de mejorar todas tus campañas en marketing. Por lo tanto, como se dice, y estoy totalmente de acuerdo con este método, lo bueno si breve, dos veces bueno. ¡Spring into action! ¡You can do it! ¡Just put your feet and your mind to it! Organize, be wise, or improvise, but realize you make good things happen. Challenge yourself, develop your mind, exercise your muscles, take charge and you'll find a little bit of effort goes a long, long way. So what will you do? What will you say? Today's episode 7.